En tu sobría, te hace un son, Guismín Cuando pregunten por él, que si te han debilitado Cuando pregunten por él, que si te han debilitado Y yo siempre responderé, que en mi pueblo crece y crece Un amor tan fraternal, que aunque tiemble resplandece Levantate, fucitán, ven y baila mi diushida Andarete, Juan de Pec, que mi vela, que mi vela no termina Levantate y salte, Pec, ven, ven regala tu alegría Levantate, Juan de Pec, mi pachanga no, no termina Andare, linda maízara, no dejes caer tus trenzas Ni tampoco tu mirada, maízara, que resalte tu belleza Andare, que aunque parezca, que ahora todo es tristeza No, no te aflives, pichu, quita y recuerda Oaxaca es la resistencia Andare, luce las flores que portas en tu vestido Y seca ya tus lagrimitas, bonita Hoy Oaxaca está contigo Levantate, fucitán, ven y baila mi diushida Andare, Juan de Pec, que mi vela no termina Santiago, hasta atrás querido No creas que yo te olvido En mi corazón tú vives pueblito Y mi canto está contigo Si me preguntan por qué Es que siento tanto y canto Es que de donde yo soy Se respira la abundancia Y en la fiesta y el dolor Vamos juntos Eso es Eso es Eso es Oaxaca Muchas gracias Muchas gracias